buenos días esta noche ha llovido casi toda la noche llovizneando llovizneando de dos días para acá habrán caído 50 litros que ya es algo el remedio lo ha dado ya por ahora la tierra está marrón la hierba hierba no el pasto se pone negro y la lluvia se pudre el pasto y crece la toñada lo que es la toñada el verdecito y empiezan a hacer la toñada qué pasa que empieza el celos del rabanillo yo siempre he escuchado eso en la antigüedad siempre las primeras hierbas van comiendo verde y el pájaro va cogiendo cuerpo el campero además el conejo una vez que empieza a hacer la toñada pues empiezan a parir las primeras hierbas ya están pariendo empiezan a salir conejitos higo la naturaleza es la naturaleza y nada hoy los estoy campeando estoy desde las 8 amanecer día estarán aproximadamente las nueve llevarán una hora cuando en cuando cantan dan de pie en mi casa no cantan ustedes lo saben que cada vez que hago un vídeo en mi casa me paro no no hay ninguno que cante sin embargo largo el vídeo aquí en el campo y ustedes escucháis como cantan no hay que tener mucho cuidado cuando cuando se va al campo a un puesto un reclamo y más un monte espeso como estoy yo hoy que estoy en medio de la sierra en medio del monte donde hay mucho vicio montuno merones, merones a reventar y acuden al canto del pájaro cuando menos miro aparecen tengo que estar muy pendiente de ellos porque tienen un peligro mortal estos pájaros todo el vicio, todos los vicio montuno y todas las águilas, todo van a terminar y deciros que lo he contado varias veces, el vicio montuno el año pasado precisamente con el fonti que ya ustedes habéis visto entrándome una collera y en ese momento atacarme un un melón por detrás con el fonti se me se amarreó el el arbolillo dos veces me tuve que ir, ya tenía miedo y ya no también un día que iba con el andrecito me entró otro bicharraco en busca de la jaula me asomó de un sembrado medio del sembrado me salió a una motilla que yo estaba con el andrecito y el pájaro me indicó porque yo enseguida le noto a mi pájaro al reclamo le noto de momento lo que cuando se avecina algo que a él no le gusta, él me lo avisa me salió un bicharraco de las habas y venía derechito para el reclamo y cuando llegó a una distancia de 10 pasos del reclamo se me puso de pie y el andrecito pega de un tiro, pega de un tiro le digo, no hijo, no se puede pegarle tiro no se puede matar y además yo pegarle un tiro a un bicho delante del reclamo no me puede asustar el reclamo yo prefiero de salirme del puesto de momento y que el bicho se vaya cuando cantar cuando cantar la perdí en el monte y te escucha te entra una cosita por aquí y cuando ve entrar y cuando ve entrar el campero no vea ahí hay que aguantarse con su cuidado hay que aguantar y dejarlo a ver la reacción del reclamo y la reacción de del tirador ahí es donde está la clave con su cuidado hoy estoy disfrutando aquí estoy contento toda no se lloviendo y ahora mismo está todo no se menea nada todo callado no se escucha ni un pájaro chiquitito nada todo en silencio todo en silencio cuando en cuando me pasa una águila bordeando y el muy importante eso siempre me han entrado besos más en el monte un día me entraron la madre y tres chiquititos detrás y me los veo venir me los veo venir al cante del pájaro al cante del pájaro y cuando llegaron a unos 10 metros del pájaro del pájaro del reclamo se quedaron parados y como yo había andado por allí cortando las matas para hacer puestos le dio el viento las pizas mías y se volvieron se volvieron la madre y tres que venían bueno y eso pasa en el campo mucho cuidado mucho cuidado estoy en un sitio muy bueno que es donde yo voy a cazar este año y nada más bueno señores aficionados y a toda la juventud y a todo el que viene que vaya aprendiendo algo porque a mí ya por mucho que que me quede me está avisando de una primilla una primilla que ha pasado y se ha puesto en el árbol en ese árbol se me ha tirado una primilla pero ya ha salido este es el monte donde yo suelo cazar mi pájaro perdir reclamo poco a poco poco a poco irán para adelante y que lleguen a a enero y febrero como tienen que llegar bueno señores ya os contaré otro día otra cosita hasta luego nunca